Se viene el boxeo femenino al complejo multifunción de Pérez Santa Fe, categoría mínimo. Karen Domínguez que debuta, ahí cerquita de Villa Gobernador Galvez, frente a la peleadora de Avellaneda, Claudia Landaida. Suena la música de boxeo de primera, marco musical para la salida al ring de Claudia Rosana Landaida, que ahí está, presentada desde aquí por Silvana Carcetti. Que nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, tiene 23 años, tiene una pelea realizada, cayó frente a Oriana Sánchez el 8 de julio de este año, en Luis Guillón. Y registró para este combate un peso de 46 kilos, 900 gramos. Buscará su primera victoria en el campo profesional. Con Osvaldo Falcón en la esquina, el titular del gimnasio El Signo de San Francisco Solano. Y ya está Landaida, que espera la primera caminata como profesional de la compañera de equipo de Las Bermudes, la pupila de Tito, Karen Ivana Domínguez. Silvana, nacida en Villa Gobernador Galvez, 22 años para Domínguez, hoy hace su debut en el campo rentado, 47.600 detuvo la balanza. Recordemos, dos minutos pelean las damas, con el boxeo profesional, cuatro vueltas por delante, éxitos para Karen, para Rosana. Juan Acosta presenta a las damas. En combate complementario, categoría mínima y a cuatro asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 46 kilos 900, 4, 6, 900. Con un Racking Fab de una pelea perdida. Es oriunda de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. ¡Claudia, Rosana, Landaida! Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza, 47 kilos 600, 4, 7, 600. Hoy hace su debut profesional. Es oriunda de la ciudad de Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, Karen Domínguez. El árbitro del señor, Ramón Martínez, jueces los señores, Daniel Alcaín, Edgardo Sabino y Oscar Rodríguez. Pelea pactada a cuatro asaltos, categoría mínima de 2 por 1, fiscaliza la asociación de box de la provincia de Santa Fe. No se olvide que en la pelea de fondo tenemos la tarjeta de la gente. Y mientras podrían también entrar a boxeodeprimera.com, nuestra web oficial, o bajarse la app para Android e iOS. Hay muchísimo contenido con las novedades del boxeo nacional e internacional. Segundos afuera, primer round. A darse las damas. Cuatro asaltos, o menos. Arrancó boleando la mano Landaida y luego cruzando bien la izquierda por dos veces. Domínguez, Domínguez, es la de Pollera Blanca. La de Galvez, mejor dicho Villa Gobernador Galvez. No confundir, son dos ciudades distintas. Izquierda boleada de la bonaerense. Atención que salieron a darse sin especular. Buena derecha de Domínguez. Uno, dos. Y mano izquierda de Domínguez. Acicateada por sus primeros aciertos, Landaida se plantó. Vuelve a meter la derecha por dos veces. Bueno, cero defensa, Ragaza. A rebolear y al dame que te doy, las chicas. En esa desorganización de Landaida, con errores, sigue avanzando. Sigue atacando. Y al mismo tiempo se descubre muchísimo. Un poco más organizada Karen Domínguez. Las dos llegaron en un primer minuto muy activo con el arbitraje de Ramón Martínez. Dos izquierdas de Domínguez. Antebrazo, codo. De la Santa Fecina, que mira permanentemente a la esquina. Ahí mete bien la derecha, la pupila de Bermúdez. La Landaida apuesta a los golpes boleados. Elabora poco boxeo. Sí se planta y tira los ramalazos. Y además avanza demasiado con el rostro. Recibe muchísimo castigo. Otra vez repartiendo a diestra y siniestra a las chicas. Llegó bien con la derecha Domínguez. ¿Qué pasó con la Landaida? ¿Qué reclamaba? ¿Qué reclamaba? Y su paso hacia atrás con un gesto de preocupación en el cierre de la vuelta. 10-9 para Domínguez. Primer asalto para la chica de Villa, Gobernador Galvez. Con un poco más de orden transitaba el primer asalto. El del debut. Estos primeros dos minutos. Si bien recibió castigo. Pero ha demostrado un boxeo con ideas. Enfrente la Landaida. Desorganizada. Yéndose adelante muy frontal. Muy vertical. Exponiendo su humanidad. Arrastrando las piernas. Primero llegando a la humanidad de su adversario. Segundos afuera. Paso con el tren superior. Segundo round. Y ciega prácticamente lanzando los golpes. Vamos. Diferencia de un punto para Karen Domínguez. Marcelo. Segundo round de cuatro. Landaida con pollera negra. Domínguez con pollera blanca. Arrancó bien Landaida con dos golpes boleados. Pero enseguida Domínguez con impactos rectos. La pone en casilla. Landaida vuelve a llegar con la zurda. Domínguez con la derecha por encima de esa izquierda. Cambian golpes. Llegó bien el gancho de Domínguez. Al cuerpo también trabajando con la derecha. Es un remolino Claudia Landaida. La del signo de Solano. Sigue yendo hacia el frente. La bonaerense replica la santafesina. Sin luchar. Una pelea perdida para Landaida. Debut rentado para Karen. Derecha cruzada de Domínguez por dos veces. Ensayó una tercera derecha pero no llegó. Mientras que Landaida no hace otra cosa que tirar golpes curvos y goleados. Sí, hay falencia y carencia de conceptos en Landaida. Zurda arriba de Landaida. Sin profundidad. De derecha arriba de Karen Domínguez. Dos derechas. Ahora retrocede Landaida que logró filtrar una mano izquierda. Domínguez y la zurda en llave. Y la derecha recta. Sueltas. Paso atrás. Y en el paso atrás llegó la derecha de Karen Domínguez. Con Indolfo, Tito Bermúdez y Gustavo Bermúdez en el rincón. Enseguecida va al frente de Landaida. Por dentro se meten los golpes de Karen. Que vuelve a llegar con la derecha. Y el gancho. Arriba y abajo. Pega mejor aún retrocediendo. La de Villa. Gobernador Galvez. Final de la primera mitad del combate, Silvana. 19 para Domínguez. También comienzo a premiar la técnica, la eficacia, la eficiencia, la efectividad. O sea, más allá del esmero y de la actitud de Landaida de querer sumar ataque. Pero encuentro que tiene importantes falencias a la hora de trasladarse, a la hora de pararse, de mantener una guardia en eje. El peso del cuerpo en la mitad, en el medio de sus piernas. Con todo eso, de cualquier forma, quiero decir, la complica a Domínguez, que no tiene una gran defensa. Pero que es más efectiva. El próximo fin de semana tendremos boxeo el viernes en Urlingan, Buenos Aires, y el sábado en Concordia. Y el 2 de octubre, la fecha FAB, con un doble fondo espectacular. Recordamos lo que dijimos al principio. Ya están a la venta las entradas. Además, se ha autorizado un aforo del 30% para el estadio Rotili del Club Atlético Lanús. Cuando estamos ya en la tercera vuelta, Landaida no cambia su plan. Quiere seguir trabajando con los goleados. Más técnica, más variedad de golpes para Karen Domínguez. Ahora, asumiendo la iniciativa, la pupila de Quito Bermúdez, la lleva con la mano izquierda. Landaida la sorprende con una derecha otra vez. Un swing que repite. Muy poco hemos visto Silvana en el plano defensivo. Constantemente lanzando golpes. No importa el destino. El 1-2 de Karen. La derecha de Karen. Boca abierta ya Landaida. Que perdió en su debut con la ex integrante de la selección argentina olímpica, Oriana Sánchez. A los ramalazos. Anda Landaida. Obviamente no llegó con ninguno de esos golpes. No relegaba la energía tampoco Karen Domínguez. Los nervios. El boxeo desprolijo e intenso les ha pasado factura a ambas. Sí, porque no es fácil combatir con una boxeadora como Landaida. A veces uno no sabe dónde nacen los golpes. Llega Domínguez desde afuera. Con dos derechas y una izquierda. Landaida cierra los ojos y tira. Como esa derecha que acertó. Señoras y señores, final del tercer asalto. También el asalto para Karen Domínguez. 10, 9, 30, 27. Digo que no es fácil a veces combatir con boxeadoras heterodoxas. Con un dibujo de golpe que no vemos habitualmente. Porque una boxeadora prácticamente está acostumbrada a hacer sparring con hombres o con las chicas que están en el gimnasio. Pero la mayoría de las ocasiones es con hombres. Y los hombres son más técnicos. Tienen otra escuela. Entonces cuando se enfrentan a una chica que no tiene una técnica depurada. A veces se bloquean. Y sobre todo si es el día de hoy. Segundos afuera. Cuarto y último round. Tendrá la presión de querer hacer las cosas bien. Último round. Último round. Box. Hay 150 personas. Nos apunta nuestro productor allí. Bruno Faresse. Es el aforo que permitió la municipalidad local. Cuando llega a la andaida de afuera. Con dos izquierdas y una derecha. Pero replica rápidamente Karen Domínguez. En la que está al frente en las tarjetas según Silvana. Golpe va. Golpe viene. Llegan las dos. Buen uppercut de la Santa Fecina. La andaida es compañera de equipo de la campeona argentina Minimosca. Ayelen Granadino. Que tuvo una gran actuación hace un par de semanas en Urlingham. Ante Jazmín Villarino. Para nosotros perjudicada. Con el empate. Que finalmente le permitió retener el campeonato. Buenas compañeras de equipo. Seguramente van a aprender mucho más en el desarrollo de sus campañas. Pero hoy se están brindando como pueden. Con más variantes Karen Domínguez. Con mucho corazón y golpes curvos. Claudia Landaida. Que ahora retocede. Llegando Domínguez con dos manos derechas. Mientras su rival la tenía agarrada del brazo izquierdo. Siguen cambiando golpes. Siguen cambiando golpes. Ya en el final de la pelea. Mucha entrega. Poca técnica. Pero rescatamos el corazón. Con las campañas nobeles. Domínguez que debuta. Mete una buena derecha en gancho. Quizá el mejor golpe de la noche. La hizo ver el cielo raso a Landaida. Sí, apoyándose en el paso hacia atrás, ¿no? Sí, porque justamente hablábamos de la mayor cantidad de variantes. De la de Villa Gobernador Gálvez. Que pega retrocediendo. Cuando la campana la sorprende en pleno cambio de golpes. Señoras y señores han boxeado cuatro rounds en categoría mínimo. Claudia Landaida de Avellaneda, Buenos Aires. Karen Domínguez de Santa Fe. Tarjeta final de Silvana Eleonora Carcetti. Diez nueve para Domínguez. Cuarenta a treinta y seis. La tarjeta de boxeo de primera. Mientras repasamos las acciones que dejó este último asalto. Construyendo la carrera. Ambas púgiles. Domínguez y Landaida. Domínguez en su primera presentación como boxeadora profesional. La Landaida ya tenía un combate. Había caído con Oriana Sánchez. Lo dijimos en su debut. Y aquí están esperando por el fallo oficial. Que seguramente Juana Costa estará recogiendo la papeleta. La tarjeta oficial. Bueno, lo mejor de la pelea. Repasamos. Primera vuelta. ¡Vamos! Hacia adelante Landaida. Con la cabeza en zona de la rival. Sin observar los golpes que vienen enfrente. Sin casi analizar dónde lanzar los golpes. Donde hay un claro. Segundo round. El ascendente que empezaba a ensayar Domínguez. Ese que después le destacamos. Que pudo lucirse en la cuarta vuelta. La derecha en punta. Buscando siempre panorama. Un pasito hacia atrás. Intentar comprender el combate. Aquí es en el asalto en donde... Iniciaba las acciones avanzando ella también. No solamente boxeando desde atrás. Y la última vuelta. Siempre mejor parada. Boxeando y poniéndole el cuerpo también al combate. Cuando Landaida avanzaba. 40-36 es nuestra tarjeta. Veremos qué dicen. El próximo viernes 24 de septiembre vuelve el boxeo a La Rioja. Después de ocho meses, nos informa el colega Daniel Gutiérrez. Todas peleas amateurs en la Secretaría de Deportes de la provincia. Cumplimos con el esfuerzo de la gente que organiza boxeo en todos los rincones del país. Fallo de la pelea. Acosta. Después de cuatro asaltos, llegamos a la decisión a través de la tarjeta de los jueces. Tarjeta del señor Oscar Rodríguez. 39 puntos Landaida. 37 puntos Domínguez. Tarjeta del señor Daniel Alcaín. 38 puntos Domínguez. 38 puntos Landaida. Tarjeta del señor Edgardo Sabino. 39 puntos Domínguez. 37 puntos Landaida. Por decisión dividida de los jueces, empate. Tablas, señoras y señores, han empatado las chicas. Karen Domínguez, Claudia Landaida. El premio a la entrega han dado los jueces. Nosotros nos vamos a la pausa, a la vuelta de la misma, el semifondo de la noche con Alaniz y el Noni Orozco. ¡Gracias! 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 El rival es el que está frente al espejo De nadie yo me dejo entrenando mis reflejos La vida pega duro pero nunca me quejé Si tengo bronca, furia en el rino y la dejé Y en las críticas no creo, creo en el noqueo Creo en el boxeo, en mi mente y lo que veo Creo en la verdad, el deporte y su escuela Todos manos arriba, esto boxeo de primera No te quedes pensando si podés Anda y plantate como vos sabés Podés caer mil veces y es así como creces Nadie nace sabiendo, entrenando y practicando Es la clave y lo sabés No lo hagas por el premio, hacelo por la historia Anda por esa senda y serás una leyenda El que se desespera lo prospera, sé cualquiera Todos tomen asiento estos boxeos de primera ¡Suscríbete al canal!